Yo soy Cristóbal Pat Chablé, Pat Boy. Mi nombre es Jesús Cristóbal Pat Chablé y me conoce como Pat Boy. Soy originario de José María Pino Suárez, Quintana Roo. Soy Daniel Coello, mejor conocido como Villa Rakalcu. ¿Por qué decidí cantar en lengua maya? Porque yo estaba experimentando en el 2008 más o menos. Escuché a un señor que canta reggae maya que se llama Santo Santiago. Y de ella me gustó mucho porque era algo novedoso, todas esas cosas. Y luego yo, como yo cantaba en español, pero ya de allá escribí la canción que se llama Cuxtel Maya o Vidas Mayas en el 2009. Y empecé a ensayarlo y vi que me fluía más, que no fallaba, tenía el flow todo de maya y me sentía más seguro. Pues el objetivo de ser rap maya es demostrarle a la gente. Dicen que las personas indígenas no pueden lograr sus sueños o no pueden llegar a otros lugares o visitar otros países y es como un ejemplo para todos los jóvenes que están ahorita como en escuelas primarias, los niños, que podemos hacer cosas que nos gustan. Y más que nada en la lengua maya para todos los chavos, para que no lo olviden. Sería que festivales internacionales o nacionales así del estado, pues que nos den la oportunidad, así como los jóvenes que nos dan la oportunidad de participar en nuestros festivales, pues sería un gran apoyo para nosotros. Sería así como que abren base a una puerta. Nos sentimos muy agradecidos de esta invitación y poder mostrarles el proyecto que traemos para la gente de México.